Siguiente nota Es el más buscado por la prensa en estos días Su nombre es Cristian Paolo Trujillo Velázquez Más conocido como el vecino del 301 Según la palabra de Flor Polo Este hombre hasta hace unos días desconocido Podría ser el padre del pequeño Adriano Las cámaras de domingo al día Lo encontraron almorzando con sus amigos En una cevichería en La Molina Aunque esquivo en un inicio Paolo se refirió a todo lo que se ha dicho de él En los últimos días Según sus palabras todo es una calumnia Ahorita estoy almorzando Y cuando yo decía Y tenga la capacidad de decir todo lo que ha pasado Porque todo esto es una calumnia Voy a salir a buscarlos Y a mencionar que es lo que ha pasado Pero mientras tanto Yo estoy tranquilo porque sé Como soy yo Sé perfectamente Cuál es mi condición Y no tengo nada que decir en verdad El nombre de este nuevo inquilino de la farándula Se escuchó por primera vez Luego que Flor Polo revelara suelta de huesos Que tenía dudas Sobre la paternidad de su hijo Adriano Ahora tengo mis dudas Y quiero salir de dudas Para darme cuenta si en realidad O sea El padre de Adrianito Yo quisiera que no sea esa persona Bueno Que me está haciendo tanto daño Pero si ustedes ven Adriano no se parece a su padre Me gustaría que el padre de Adrianito Sea esa persona Porque de verdad que Me dejarían en paz Me dejarían tranquila No me hubieran alcanzado ¿Tú quieres que sea Paolo El padre del niño? A mí me gustaría que sea así Yo no sé porque todavía no hay pruebas Yo no lo sé Yo no lo sé Pero hay muchas personas Que están adelantando Tras esta revelación Ya se hablaba de una prueba de ADN Para determinar Quién era realmente El padre del hijo de Flor Tengo dudas Espero que Que ya Con las pruebas Salgan las cosas a la luz Sobre este asunto Paolo prefiere ir con evasivas Ahorita estoy almorzando Con mis amigos Poniendo en coordinación Con Susi Con Flor Para que se te haga la prueba de ADN Tal como sea No te voy a responder más En verdad En serio No te voy a Voy a responder más Porque estoy almorzando En serio Sobre Flor Polo Y el acercamiento Que habrían tenido Paolo asegura Que llegará el momento En que contará Toda la verdad En su momento Voy a aclarar En verdad Este Ahorita estoy almorzando Con mis amigos Este Y voy a aclarar En su momento En serio Luego de la revelación De Flor La exposición mediática De este hombre creció Más aún Cuando una expareja Lo acusó De estafador Y vividor A raíz de tu detención Por este tema De alimentos Hay una señora Que salió a denunciar Y que A acusarte de estafador Y de vividor Además Eso si creo Que tú En vista De estaré por medio Pues Decirálo Toda la gente Me conoce Como soy yo En serio Este Pero en su momento Voy a salir a declarar De verdad Sin embargo En pocos días Este sujeto Pasó de denuncia En denuncia Pues fue detenido En su centro de trabajo En La Victoria Era considerado Reo con Tomás Pues tenía Una requisitoria En el decimoprimer Juzgado penal Por omisión A la asistencia Familiar Es decir Y en buen cristiano No le pasaba Pensión A su hija Entonces Fue visto Esposado Y conducido A la sede De la policía Judicial Como parte Del procedimiento Que se sigue En estos casos Fue llevado También a la sede De medicina legal Para pasar Por el médico legista En su encuentro Con la prensa Paolo aseguraba Que todo estaba bien En el interrogatorio Realizado por la policía Aseguró Que no tenía Conocimiento Que pesaba Sobre él Una orden De captura Preguntaba ¿Sabías que estaba Para captura? No No En pocos días Paolo Trujillo Pasó del anonimato A ser asediado Por la prensa Consciente De que vincularte A Susi Y a Flor Este Te va a carregar Y hizo una exposición Mediática De pronto A la que no estás Acostumbrado No te voy a dar Entrevista Voy a declarar En su momento Estoy almorzando Respetame Por favor La tarde Del último sábado Paolo Trujillo Se encontraba Almorzando Con un grupo De amigos En la cevichería Del Mero Loco Alguien Almorzaron Un sitio Este Como para que Generar sospecha ¿No? La cevichería Del Mero Loco El es mi amigo ¿De dónde lo conoces? ¿Perdón? ¿De dónde lo conoces? De hace mucho tiempo Sin muchos ánimos Sin muchos ánimos De seguir contestando Decide tomar un poco De agua Para luego subir Raudamente A esta camioneta negra Y marcharse Por su parte Eddie Hidalgo Conocido como El Mero Loco Asegura que conoce A Paolo Trujillo Pensando No, no Paolo Yo lo conozco Pues en el tiempo Porque era inquilino De Susy Díaz Era inquilino Y como te digo Que él venía por acá Y ahora que nuevamente El problema Ha venido a comerse Su ceviche Con sus amigos Además Contó que Susy Díaz Alguna vez Le dijo Que Paolo Enamoraba A Flor En su opinión Adriano es hijo De Néstor Según cree Flor Polo Habló en un momento De ira Adriano no es hijo Es hijo de Néstor Creo que lo habrá dicho En un momento De cólera Porque decir eso También es bien delicado Hay que tener pruebas Hay que tener un examen De ADN Para comprobar Eso Eso que habla Pero no Yo hablé con Néstor Y Néstor me dijo No, es mi hijo A decir del periodista Fernando Vivas Paolo podría ser Uno de esos tantos personajes Como Andivy U otros Que han ganado fama Solo a costa De Susy Díaz Y Flor Polo De hecho Yo creo que Paolo es uno De esas especies De figurantes Que ellas convocan Para Este Ser parte Temporal Momentánea De sus patrañas Y luego ya lo dejan ¿No? Así ha llegado Este hombre A la farándula A tropezones Así también Ha llegado A las noticias Policiales En medio De una sorpresiva Revelación Además de delicadas Denuncias Por si fuera poco Una detención Por estar requisitoriado En momentos Que podrían hablar De un personaje oscuro Pues Cristian Paolo Trujillo Velázquez Ha dado mucho Que hablar En pocos días ¿Para qué era la gente Que no te conoce Que recién te ha conocido Por Flor Polo? Este ¿A qué te dedicas? En su momento Voy a declarar Flaco Tranquilo En serio Yo mismo Trae